... ¡Eso es! Sí, señor. Es aquí. ¿Dónde está nuestro informante? James tiene malas noticias para ti. Su contacto llegará tarde. Ponte cómodo. ¿Ya estás dañándote, el lóbulo frontal? ¿También me observas mientras duermo, Buckley? El ataque se produjo cuando Nigel Cass, CEO de Albion, anunciaba una nueva iniciativa... ¡Sube el volumen de la tele! Advertimos de que las siguientes imágenes pueden herir la sensibilidad de nuestros radio oyentes. Sin su esfuerzo, no habríamos desplegado estos controles. ¡Cuidado! 43D, entablen contacto. ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! ¡Mentiroso! ¡Puto mentiroso! ¡Vas a matarnos a todos! El gobierno aún no se ha pronunciado, pero Cass ha declarado... Que nos ataquen es una cosa. Mis hombres y yo podemos con estos monstruos, pero no toleraremos bajas civiles. Esta ciudad merece paz. Y prometo a Londres que si seguimos así, los ataques continuarán ocurriendo, pero no tenemos por qué vivir así. Con miedo a salir de casa. A criminales y a terroristas como estos. Podemos pararles los pies. Y tengo un plan para hacerlo. La policía y los políticos han dejado de luchar. Pero yo nunca lo haré. Gracias. Eso es lo que intentó decir. Cass debería estar al mando. ¡Una mierda! Solo es un cabrón codicioso. Nigel Cass es el único que se preocupa por esta ciudad. ¡Haley! ¡Eh! ¡Dejadlo ya! Que haya paz. Me cago en todo. Decidme que os habéis reunido con mi contacto y que no tiene nada que ver con esto. Tu nombre no apareció, James. Pero vamos, todo fue una farsa. Lleva la firma de Cass. Por supuesto, le ha venido de perlas. Y mirad qué control de la narrativa. Examinemos el lugar del atentado. Veo que no lo pilláis. Últimamente Radu está de la olla. No para de soltar mierda y decir que alguien debería pararle los pies a Cass. A cualquier precio. Es demasiada casualidad. Cass decide anunciar la nueva iniciativa de seguridad y entonces le atacan en público. Venga ya. Espero que tengáis razón y que a Radu no se le haya ido del todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el lugar donde fue atacado Nigel Cash Pero, sorpresa, sorpresa Su equipo de batones ya ha limpiado la zona y borrado las pruebas La típica tapadera No quieren que nadie remueva la mierda Sí, si consigues pistas, tal vez pueda reconstruir el ataque en realidad aumentada Algún día tienes que enseñarme todo lo que escondes, Buckley Hay un transmisor del CTOS cerca, tendrá los datos que necesito Me encargo Es que guay ¿Qué pasa? Necesito un bombero ¿Para pagarte? Da igual ¿Qué? No, no, digo Necesito un bombero, ¿qué? Para pagarte No, gracias No será suficiente uno No, es porque ha habido un accidente, muy sospechoso de que no ha sido un accidente, pero está desplegado de poli, claro, y no puedo yo meterme a pegar tiros Ya, pues tengo que convertirme en bombero Bueno, convertirme en bombero Criminal de guerra de Albion cerca Nuestra promesa quiere llevar a ese elemento ante la justicia Quizá podríamos descargar su historial completo desde su optic ¿Qué? ¿Qué? Bueno He extraído un informe de servicios completo de su optic Y eso incluye una atrocidad especialmente retorcida Se las enviaré a nuestro candidato y que él decida cómo utilizarlas Como habéis ayudado, puede que ahora quiera hablar con nosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Puedes decir algo? Sí. Sí. Ah. Primero, tengo que subir ahí arriba. Vamos a verlo. ¡Gracias! Vale, vamos a hacer una misión otra vez. No, no. Amante de agente el héroe. ¿Qué coño? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Sí, por fin. La reputación de Sumeru que ya tengo de bloquear. Me ha costado la vida entera. Yo voy a hacer las peticiones Con eso debería bastar Regresa al lugar del incidente para ver la reconstrucción ¿Hay algo por ahí? Construcción de datos de RIA S en curso Esto parece terrorismo pro Tanto en el sentido de que está a favor Como en el de que es profesional Enfrentamos a alguien que puede acceder a armas profesionales No acota mucho A ver qué puedo sacar Buscando en las bases de reconocimiento facial Aquí está Radu Florin Un empleado de Albion con todo en orden Salvo por el hecho de querer atropellar a su jefe con un camión Radu Joder Es el tío que me dio el soplo de Temis Mi contacto en Albion No fue una farsa para consolidar su poder No fue una farsa para consolidar su poder Alguien intentó cargarse a Cass ¿Qué cojones de Albion? ¿Qué es lo que se ha hecho para llegar a tal punto de desesperación? ¿Qué es lo que se ha hecho para llegar a tal punto de desesperación? Ponla, Vax Mira que bien Los camiones de Albion tienen una caja negra en el chasis Como los aviones Puedo rastrear la caja negra para conocer la posición actual del camión Vale Busca también la matrícula Por supuesto Y también seguiré las comunicaciones de Albion Y mil otros detalles que no sabríais apreciar Parece que estamos ante un empleado descontento Cass hizo algo que le tocó mucho las narices ¿Conflicto interno? Puede que eso signifique que algunos están despertando a la verdad Creo que deberíamos examinar ese camión Según el parloteo de Albion por radio Han llevado el camión al lugar del atentado de Latoan Y hay algo aún más extraño También han llevado el cadáver de Radu Florin ¿Latoan? ¿Por qué cojones? Albion está coordinando las tareas de recuperación Lo cual es muy impreciso Es un vertedero para cadáveres ¿Verdad? Para problemas que quieren eliminar Si encontramos el camión daremos con Radu Cierto Acabo de hoy ¡Desiste! Si, yo también ¡Vamos! 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 Oh, bueno... ¡Vamos! ¿Y tú? El negro se lo juega, ¿no? El negro se lo juega, ¿no? Cuando raguea, cuando raguea cualquiera, que fue al lón. Pero aquí me matan, ¿no? Hombre, por si acaso, ¿sabes? O sea, por si acaso no lo hagas. Sí, sí te matas. Sí, sí te matas. Las autoridades están para protegernos. Toma nota. El atentado de la Toa nos ofrece una oportunidad excelente. Cuando nos hagamos con el control de la zona, dispondremos de un punto estratégico en el Támesis, y nos proporcionará una tapadera para llevar a cabo las actividades de mayor riesgo. No sean enemigos, con este dron no voy a poder. Voy a encontrar. Ya. ¡Un momento! ¡Suscríbete al canal! 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 para rediseñar una actualización más apropiada. Tengo una opción aún mejor. Puedo codificar un virus a partir de los datos. ¡Hola! ¿De verdad has guardado una copia de los datos de Temis? Muy bien, Bagley, muy previsor. Me gusta. ¿Se lo pedí yo? No tiene sentido tirar datos. Nunca se sabe cuándo pueden resultar útiles ni cuánto puedes aprender de ellos. Y bien, ¿cómo los usamos para infectar a los drones? Albion cuenta con un centro de comunicaciones en el puente de la torre. Carga el virus allí para infectar a todos los drones. Vamos allá. Amén. 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 sumero y ahora ahora no estaba harto ya coño ahora pues nada poco a poco subiendo ya se ha hecho las semanales así sí no funciona el chajal eeeeh sí, no sé yo lo veo pero claro, yo lo veo en PC cuando me compre el ordenador nuevo dentro de un año sí, me pillaron una mitad de estos pochillos así pequeños y tal vale, pues ya está Jester, ¿qué que has hecho? ah, pues... tiene... el Genshin sí, sí, sí lo de las... bueno, esto es lo de la reputación del Genshin este es el grupo de comunicaciones principal de Albion pero la seguridad es más férrea que en la reserva real de metanfetaminas empieza destruyendo sus encriptadores si hackear es lo tuyo no te vendría mal controlar un par de drones de combate sí, recibido Más de 20 que pasa espero que todo se esté bien … no sé cómo llegar ahí me tiene que subir ahí arriba sí, arriba del botón bueno, yo sí que... sí, que sí Si, voy con el de clavos, con toc toc toc, chon. Necesito subir físicamente. No, no, es que no hay para llamar drones. No, no puedo ni abrir. Ahí está. No rompa lo de la puerta. Pero si lo rompes, se va a entrar al segundo, ¿no? No, no sé, el problema no es que se lo rompo. El problema es cómo coño lo rompo. Ah. ¿Dónde está? Esto no es tonto. ¿Por qué? Lo sabes. Bueno, dejadme ir. No puedo. Gracias. Vale. Ah, y mira, pongo por aquí, soy idiota. Gracias por la sub. De nada. Vale, ya estoy dentro. Eso lo dijo a ella. Eso lo dijo a él a ella. Ah, aquí está, ya está. Ah, y podía llamar a alguien. Voy a poder entrar. Bueno, ya estoy dentro. Ah, mira. El reloj va justo como la hora que es real. En el juego, quiero decir. Ah, las 6.25. 26. ¿Sabes? Madre mía. Aquí viene una yota. Y es más arriba, encima. No dé la fiesta en el juego. En el juego. Ya está. No, no. No, no. No, no. No. No, no. un paso más. No. Oye, los que tienen granadas. Vale, sube alguien. Sube o baja. Y voló. Venga, espérate. Más pillado y bondadoso. No. Hostia puta la sentió hasta en la tripa. Vamos adelante. Hazlo si tienes agallas. Más arriba. Más arriba. Eh... Ok. Maravillosa. O sea, me está diciendo... ...dágino. ¿Dónde está? se pasa una arañita pero que hace que chocan, maravilloso que real y siguiente siguiente y 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 son esos los pequeños los que más bien me quitan no lo entiendo va mira ahí tiro la cabeza ya se ha subido la mitad toda la mitad de y y muy madrone la y puta enano de mierda y y y a ver claro si tienes que aguantar pues normal ¿qué me está dando tío? ¿estás sufriendo eh? es un buenísimo me voy a quedarme imagínate esto con otro que no sea este ya tomar por culo drones este es el final de tenis de esta no vuelve si, las luces son preciosas pero te sugiero que te vayas antes de que alguien te apague las tuyas o sea imagínate este con uno de armas de estas que no son de tales o con el de clavo venga el arma muerto ya he pedido por eso yo lo siento pero las principales todas por eso el plan de KAS de utilizar drones guiados por un algoritmo social para repartir justicia ha fracasado ¿creéis que realmente se ha leído los mitos griegos que usa para nombrar a sus drones? ¿qué impedirá que ponga en marcha otro plan? y otro tras ese KAS es el verdadero problema hay que buscar la forma de pararle los pies si, vale y como piensas detenerlo entonces KAS tiene un ejército drones joder si esta tiene un huevo de seguidores si vamos a por él estamos acabados todos nos verán como terroristas que es justo lo que quiere pues hay que arrebatarle el apoyo de la gente Vax y yo hemos pensado en algo al respecto será mejor que tengamos una reunión vamos para allá dale la misión esta y ya pues eso y lo puedo hacer y tal ¿y esa nada? que madre mía vale entonces yo voy a hacer la cena sí, sí, sí vale esos supuestos guerreros de la libertad de Dedsec han hecho que Londres sea menos libre el proyecto de drones pretendía reemplazar al personal de Albion en el terreno y permitir que la ciudad recuperara la normalidad pero si retirara a mis hombres ahora tendría cargo de conciencia no soy ese tipo de líder Cass imploró a los oyentes que tratasen a cualquier operativo de Dedsec como a un terrorista y que enseguida informen a Albion que huevazos y encima tiene inventiva el muy cabrón se está haciendo la víctima cuando él es el auténtico monstruo y funciona ha sonado muy alegre y tristemente funciona ¿muy triste? es lo que hace acojona mucho a la gente y luego aparece haciéndose el héroe hay que hacerles ver quién es de verdad de modo que su punto débil es su imagen si nos la cargamos se vendrá abajo de hecho algunos lo habíamos hablado Bagley, adelante esta es Claire Waters disidente política y podcaster desapareció tras anunciar un nuevo episodio muy jugoso pero como nunca se emitió solo tenemos esto en el próximo episodio de Bucanier Radio charlaré con una persona del entorno más cercano de Nigel Cass me ha prometido algo que demostrará que Cass es el tirano que sé que es esto hará que la torre blanca vuele por los aires hasta la semana que viene, piratas Nigel le habrá dado la vuelta a la tortilla si ha podido que haya ido a por water significa que la cinta es una gran prueba hay que conseguirla sabemos que Claire transmitía desde Freight One empieza a investigar allí Claire Waters parece lanzar mierda a todos por igual Albion es su objetivo predilecto pero también ha despotricado contra la genio de la tecnología Skylarsen el Sears y el Clan Kelly es obstinada, ¿verdad? no tiene por qué trabajar sola nos iría bien una voz como la suya y supongo que a ella le iría bien contar con nuestro apoyo lleva un tiempo rebuscando entre la basura de Cass si lo que tiene no basta para retorcerle los huevos en un torno puede que decida unirse a vosotros y ayudaros tomar una montón 것도 después de hacer ah, estoy criticando mi historia diecia, esponera иков un hombre un hombre un hombre Señor un hombre un hombre una ¿Qué es la tecnología analógica? Cualquiera de sus enemigos podrá encontrarla. ¡En marcha! ¿Qué es la tecnología analógica? ¡Joder, odio que ganen ellos! ¡Cabrones! Me encantaría pasarme el día oyéndote gimotear, pero creo que aprovecharías mejor el tiempo si investigaras su asesinato. Tienes razón, Buckley. Luchó para destapar la verdad. Y así será como la honraremos. Echemos un vistazo. Por aquí pasa mucha gente. Varios individuos. Son botas, no zapatos. Una con una huella típica de un proveedor paramilitar. Creo que es de la colección de otoño. Y sin duda usadas por Albion. Vaya, este graffiti es un poco raro. Bueno, a mí me lo parece. Claire publicó varios podcasts críticos con el clan Kelly, pero deberían estar más que acostumbrados. Son criminales. No pueden esperar que la gente les envíe flores y notas de agradecimiento. Los Kellys suelen limitarse a cargarse a la gente. Sin hacer publicidad. ¿Se dejaron la tableta? Buckley, debemos obtener toda la información posible. Es lo único que queda. Tableta desbloqueada. Claire ha registrado conversaciones telefónicas en ella. Bien. Ha accedido a hablar públicamente. Usted es técnico de inteligencia en Albion y trabaja estrechamente con Nigel Cash. ¿Correcto, señor...? Llámeme, Hugh. No puedo creer que esté haciendo esto. Si lo descubren... Lo sé. Solo hay que poner un pie en la calle para ver cómo trata Albion a la gente. ¿Qué puede decir? Pruebas de que... Pruebas de que Nigel Cash fue cómplice de los atentados. ¿Qué? Eso es... Vamos, hay que transferir esto al disco duro de seguridad. ¿Cuán fiable es esta información? Es una grabación en la que habla con unos... ¡Albion Security! ¡Suelten las armas! ¡No pueden hacer esto! ¡No! Recoged todo el equipo y llevadlo a Carousel. ¡Tú! Marca esa pared y deshazte de ese cadáver. Ella puede quedarse aquí. La venganza de una banda es algo terrible, ¿verdad? ¡Joder! Cash envió a una cuadrilla de matones a por Claire y el otro tipo. Esa grabación tiene que ser la bomba. Ese cabrón sabía lo de los atentados. Entonces, Albion debe detener el equipo de Claire, así como las grabaciones de audio. ¡Joder! Es la basura que necesitamos para enterrar a Cash. Ese cabullo de Albion dijo Carousel, como en Carousel Plaza, ¿no? Es la biblioteca propagandística de Albion. Vamos, Cash pagará por Claire y por todo lo que ha hecho. Parece tan buen sitio como cualquier otro para empezar a buscar. ¡Gracias! Las pruebas robadas están aquí, en alguna parte. Cuidado, la seguridad de Albion es más estricta que quien limpió la escena del crimen. Y también son muchos. Más pequeños que partir. Después de lo que hicieron en Freight One, estoy listo para pasearlos. Ya, bueno, centrémonos en encontrar el equipo de Claire, ¿de acuerdo? ¡Prepárate a morir! ¡No hace falta todo el peor! ¡Quierro! 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 ¡Prepárate a morir! ¡Quierro! ¡ Declaration всего! Has encontrado el equipo de Claire, incluido su disco duro de seguridad que, sorprendentemente, parece que no ha sido manipulado, así que puede que las grabaciones sigan intactas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Te proporcionaré equipos tácticos, pero tendrás que conseguir tú las bombas. Y no, no es negociable. El rastro podría delatarme. Te estás olvidando de algo. Y conseguirás acceso a filament, como acordamos. Y ahora largo. Ahora lárgate si no quieres que te maten. Tiene una voz que hace que quieras pillarle las pelotas con una cremallera, ¿verdad? Día cero sabía qué hilos tenía que mover para conseguir lo que quería. Filament. Y Cass estaba dispuesto a dárselo a cambio de las llaves de la ciudad. ¡Joder! No sé, tíos. Creo que siempre había pensado que había una posibilidad de que él... ¡Joder! Fuera la persona que creías que era. Lo siento, James. Pero si ese hombre alguna vez existió, ya murió. Tenemos que publicar todo esto. Informar a la gente. Tienes razón. Cuando podáis, venid a Piccadilly Circus. He estado trabajando con Bax en algo y... Esta prueba es la guinda del pastel. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Londres? Os han mentido. Nigel Cass y sus fuerzas de paz de Albion pretenden controlar permanentemente la ciudad. Los objetivos ideales son la conferencia de la Dohan, el Parlamento y el King's College Hospital. Te proporcionaré equipos tácticos, pero tendrás que conseguir tú las bombas. Y no, no es negociable. El rastro podría delatarme. Nigel Cass colaboró con un terrorista para atacar la ciudad. Luego estableció un programa de drones orbitales llamado Temis, capaces de marcaros como objetivo basándose en datos robados. No voy a permitir que nadie, ni siquiera yo mismo, comprometa a Temis. Os hemos dado la verdad. Haced lo que veáis. No, ¿qué cojones? Resistid. No está mal, aunque sea yo quien lo diga, ¿eh? ¡Jaimis! ¡Amigo mío! ¡Ja, ja! ¡Mírate aquí fuera! Sí, bueno, no puedo aislarme del mundo para siempre. Tengo mucho que compensarle, ¿no? Además, sois lamentables y necesitaréis ayuda. Mirad. ¡Puto gilipollas! Si solo eliminamos a uno, no detendremos a Albion. ¡Ja! Enviado a todos los medios de comunicación que se me han venido a la cabeza. Lo pondrán en bucle durante un tiempo. Y cuando la gente pille lo que significa, será el fin de Kass. Lo destituirán y lo enjuiciarán por alta traición. No les quedará otra. Lo hemos conseguido. Enhorabuena, equipo. Bueno, hemos terminado, ¿no? ¿Kass ha cerrado? ¿Puedo irme de vacaciones? Pero aún tenemos el problema de día cero. Ya sabéis, esa banda de hackers que conspiró con Cassie Mary Kelly para atentar contra Londres. Joder, Buckley, danos un respiro. Deja que el equipo disfrute durante unos segundos de esta victoria. Seguro que no durará mucho. ¡Claro que sí! Yo inventé el puto Dead Check. Si hubiera pensado que te matarían tan fácilmente, Dead Check no te habría reclutado. Creo que no me gusta tu tono, señor robot. Cuesta un poco acostumbrarse a las habilidades interpersonales de Buckley. Bien hecho. No creo que esto fuera lo que esperabas, pero Nigel Kass vuelve a salir en las noticias. El gobierno se ha reunido para revisar su contrato con Albion. Nigel Kass en persona ha respondido a las peticiones de entregarse a las autoridades durante una acalorada llamada con la GBB. Callaos y escuchadme. No permitiré que el gobierno ni nadie me destituya. Antes moriré. Al igual que muchos. ¿Quieren sangre? La tendrán. Esta ciudad me pertenece. Soy su pastor y prefiero sacrificar a mi rebaño que renunciar a él. Kass se ha encerrado en su cuartel general de la Torre Blanca y ha amenazado con matar a quien quiera que intente detenerlo. Está armado hasta los dientes y se le considera muy peligroso. ¡Mierda! Ha perdido la chaveta. En su estado podría acabar llevando esto a las calles. No tenemos elección. Tenemos que llegar a la Torre Blanca y detenerlo. Aquí, Dad Check. ¿Te apetece un poco de resistencia? Lo que sea por la causa, ¿no? La Torre Blanca y detenerlo. La Torre Blanca y detenerlo. ¡Ojo! Nigel tiene un búnker aquí debajo en el que le gusta trastear con sus juguetes. Apuesto a que sea atrincherado ahí dentro. Y en los alrededores solo tendrá a sus más fieles partidarios. Ya es hora de librarse del pez gordo, ¿no, Bagley? Esperemos que sus únicos refuerzos sean un puñado de holgazanes. ¡No! 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 El enemigo está entre nosotros Todos alerta Hay que registrar a todo el mundo No podemos permitir que nos impidan ¿Qué es eso? ¿Un ejército de tiranos mecánicos? Deliras, joder ¿Qué es eso? 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 He encontrado la respuesta a nuestro problema Y no me detendré hasta que deseen Alguien no se detente Seguro que queréis enfrentaros a eso ¿Queréis poner a prueba y determinarlo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos de vuelta! ¡No, no, no, no! ¡Vamos de vuelta! ¡Gantio de cobertura! ¡Gantio de cobertura! ¡Mierda! ¡Que todo el mundo esté atento! ¡Gantio de cobertura! ¡Gantio de cobertura! ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 Sistema de seguridad anulado. Ya puedes acceder al ascensor que lleva al búnker. ¡Suscríbete! 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 Así que habéis venido a acabar con esto, Deathshake. ¿Todavía no lo habéis entendido? Día cero, nuestra amistad en común puso algo en marcha. Mi inevitable reinado. Y vuestra caída. Así es como terminará siempre. Este es el orden natural de las personas como yo. Y como vosotros. Yo soy la ley. ¡Bajad! Os lo enseñaré. Tus armas no pueden hacer nada contra el drone que lleva Cash. Completa el bypass de Red para activar las estaciones de PEM. Cash ha solicitado refuerzos. ¡Qué sorpresa! Habéis arruinado mis planes de Deathshake, pero solo de forma temporal. Desapareceréis de la ciudad de una vez por todas. Puntos débiles revelados. El PEM ha funcionado. ¡Dispara! La primera estación de PEM está agotada. Activa la segunda con un bypass de Red. Llegan más refuerzos. Ten cuidado. Lo que veis es el futuro. La evolución de las puertas de seguridad. No os interfondréis en mi camino. ¡Gracias! ¡No! ¡Désped esto! ¡No! 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 Se han desplegado drones para capturar a esos equipos. Se han desplegado drones para capturar a esos equipos. Se han desplegado drones para capturar a esos equipos. Se han desplegado drones para capturar a esos equipos. ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Es tu oportunidad de hacerle daño! ¡No hay tiempo que perder! ¡Acabemos con esto! ¡No hay tiempo que perder! 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 ¡Sí! Sí, ¿you qué? ¡Sí! ¡Sí! Gracias.